En San Guillermo y en Sunchales ya se profundizaron las restricciones por el coronavirus. Te decíamos también que el hospital de Rafaela está complicado en cuanto a la ocupación de camas críticas. Te decíamos también que desde el Gobierno Nacional se está diciendo a las provincias y a las localidades que tomen decisiones y ven que la situación se agrava. Hace un ratito nada más, habló la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Escuchá atentamente el tono de sus palabras y el contenido de sus dichos. Escuchamos. Gracias a todos y todas quienes están en este espacio y quienes nos están mirando en este momento. Acá estamos. La verdad es que es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico no solo desde lo sanitario. Estamos en un momento crítico desde lo social, desde lo emocional. Así que nos parecía importante repasar algunos puntos relevantes de estos últimos días y, bueno, estar disponibles para las preguntas. Bueno, lo que acaba de decir es el momento, es el mensaje más difícil que me toca dar desde el comienzo de la pandemia. Así empezó la conferencia de prensa hace un ratito nada más. Un rato, ¿eh? Carla Bisotti, la Ministra de Salud de la Nación. Tenemos en línea a la Ministra de Salud de la Provincia, a Santa Fe, a Sonia Martorano. Sonia, buen día. José Curioto, la saluda. Hola, José. Buen día. Bueno, no sé si decir preocupado, sorprendido o ya sabíamos, pero no es común que un funcionario inicie una conferencia de prensa diciéndose el mensaje más difícil que me toca dar. Sí, la verdad que estamos pasando horas muy complicadas, muy complicadas. No sé si estés viendo. Mira, para hacerte una rápida imagen. 1.100 antes de ayer, 1.800 casos ayer. Es decir, 700 casos en un día. Si mantenemos ese ritmo, llegamos a un nivel de colapso en pocos días. Esto es simple y sencillo. Perdón, cuando dice, Ministra, con este ritmo llegamos a un nivel de colapso en pocos días, ¿es una amenaza, es una advertencia o es matemática? Es una advertencia en principio porque obviamente nosotros estamos trabajando, venimos trabajando, la provincia es el primero de abril, entendimos las cirugías programadas, comenzamos con la expansión de camas, es decir, porque en algunos lugares comienza a hacerte ahora, empezamos hace 13 días a realizarlo, viendo, viendo que se disparaba una segunda ola. De cualquier manera, nosotros tenemos una conexión con Buenos Aires, que yo siempre digo, vía General Lagos, pasan por día 8.500 vehículos y hay una conexión comercial, industrial, de movimiento de personas, que lo que ocurra en Cava, lo que ocurre en el AMBA, yo no sé si es ajeno, yo no sé si es ajeno. De manera que ayer tuviéramos 14.000 casos en Buenos Aires, son para que la gente dimensione el número que teníamos en el país en momentos algiosos. 27.000 en el país no tuvimos nunca. Y la situación en Cava y en AMBA es, no escuché la conferencia que estaba pasando de prensa, pero sé que están prácticamente sin camas. Entonces, esto no había ocurrido nunca. Esto tiene siempre un delay de 15, 20 días. Yo pienso, esto con el nivel de contagiosidad, de rapidez que estamos viendo en esta ola, lo que esperábamos, ¿eh? No es algo nuevo. Sabíamos que en esta segunda ola, porque se vio en el mundo, una alta contagiosidad, un nivel de transmisión mucho más rápido, mayor agresividad, y mayor agresividad en personas jóvenes. Creíamos eso como elemento extra. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que está muy complicado, que nosotros estamos realizando la re-expansión de las camas. Las camas estaban. Lo que pasa es que en épocas un poco más tranquilas, como fue en el verano, no tenías todo el personal en alerta máxima. Bueno, hoy están poniéndote, por supuesto, todo en alerta máxima, reactivándose aquellas camas en los lugares que no están habitualmente camas, ¿cierto? Vamos a encontrar el Cushen al máximo, lo mismo en San Rosario, el Hicorasto nuevo, el Hicorasto viejo, refuncionalizando y pensando más, porque creemos que no va a alcanzar la estructura que tuvimos para la primera ola. Por supuesto que con creatividad, generando más espacios, nuevos modos de atender, pero en una situación que es hipercompleja, que se va a complejizar mucho más en los días que siguen, en donde por momentos me parece que no se está tomando socialmente la dimensión de lo que ocurre. Evidentemente no. Nosotros tuvimos... Bueno, yo estuve en el aviso del ministro de Santa Cruz de que tenían 28 personas de la provincia, bueno, si son un poco menos de la provincia, porque son muchas, adultos mayores, todos contagiados. Pero, digo, era momento este de hacer un tour de adultos mayores, por decir. Es momento este de ir de vacaciones fuera de la provincia. No, realmente no. Es momento de estar en esa provincia, evitar la socialización, que hacemos movimiento por algún motivo, que sea de este turismo de cercanía. Pero, a ver, estamos transitando la segunda ola, que va a ser muy contundente, muy difícil, quizás sea más corta y menos agónica que la primera, que fue muy larga, pero que nos permitió atender a todos en tiempo y forma. Ahora vamos a tener un nivel de contagiosidad con mucha agresividad y todo mucho más rápido. Entonces, por favor, que todo mundo tome conciencia de esto y genere la responsabilidad en el manejo diario. Déjeme repasar algunas frases que usted acaba de decir y de sumo la de Carla Bisotti, porque lo que estoy notando es un cambio, no sé si un cambio en el discurso, pero sí en el tono de las palabras de parte de ustedes, de ustedes y los funcionarios públicos. Carla Bisotti dijo, es el peor mensaje que me toca dar desde el comienzo de la pandemia. Así arrancó su conferencia. Y usted acaba de decir, si seguimos así, no va a alcanzar la estructura que teníamos en la segunda ola. Podemos llegar a un nivel de colapso en pocos días. Hay mayor agresividad. Esta ola es contundente, difícil y más rápida. Y hay mayor agresividad por las nuevas cepas. Digo, son... La verdad que... Y no solo por las nuevas cepas, ¿eh? Nosotros hemos detectado nuevas cepas, pero quizás no tantas. Ojo, pueden estar circulando, por supuesto. Pero hemos tenido casos muy agresivos donde hemos secuenciado y hemos visto las cepas de circulación habitual. Yo te voy a decir algo. El virus tiene una capacidad que es la de mutar. Nosotros le tenemos miedo a la de Manaus, a la de New York, a la de Reino Unido. ¿Qué hemos encontrado? Pero también, y seguimos... Yo te lo digo, quizás con cambio de tono, porque vas caminando y todavía hay gente con el barrijo con la nariz afuera. Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos lunes y martes. La gran discusión fue, por lo menos en los dos programas en donde yo estoy participando en la radio, ¿por qué abrir la ventanilla un poquito más o un poquito menos porque hace frío? Y yo decía, miren, muchachos, estamos... No, la ventanilla hay que abrirla. Claro, hay que abrirla, punto, se terminó. No, no da para discusión. Venimos hablando, porque yo en un momento no creo que estoy hablando como voy a decir, venimos hablando hace un montón cuando contábamos la aerosolización, entonces yo venía diciendo, gente, todo mucho más tranquilo, más que los nenes iban a la colonia, iban al club, iban a la pileta, entonces pasaban el verano, porque todo era el aire libre. Entonces venimos diciendo, cuando cambie el clima, recordar, mantener las ventanas abiertas, ventilar, más allá de la temperatura, no hay nada peor que prender la estufa y cerrar todo. Eso es un caldo de cultivo, cualquiera pensándolo, es claro. Entonces digo, aquí estamos discutiendo claramente las ventanillas van abiertas, la ventilación disminuye los aerosoles y disminuye la contagiosidad. Y ministra, se habló mucho en los últimos días, en las últimas horas, sobre cantidad de camas críticas ocupadas en la provincia de Santa Fe, vi por ahí alguna información que decía que en Rafaela las camas críticas COVID estaban en un 98% de ocupación. ¿Cuál es la foto de hoy, de hoy miércoles, en cuanto a ocupación de camas críticas? Pero 75% en la provincia. En la provincia. En Capital 75% también. ¿Qué se está haciendo? Vamos a decir, ¿por qué pasaste de 98% en Rafaela a 73%? Simple, porque se cambió el número de camas. Estamos aumentando, re-expandiendo el número de camas. ¿Entendés? Están aumentando más camas. Ahora, esto es elástico indefinidamente, porque supongo que por cada cama o cada 5 camas necesitan a un médico especializado, ¿no?, para atender a esta gente. Sí, claro, claro. Mirá, el tema no es la cama, el tema es el recurso humano. El recurso humano es finito, el recurso humano está agotado, agotado, porque hace más de un año hay gente que ha tomado puntitos días de vacaciones, hay gente que no ha tomado vacaciones, que el equipo del ministerio no ha tomado vacaciones. El equipo de salud está agotado. Entonces, apelamos a la conciencia social, a poder tener empatía, a poder ver el otro, porque vos pensás que el equipo completo de salud estuvo atendiendo una primera ola full sin vacunarse, no había vacuna. Cuando esto disminuye un poco, se empezó a armar el mega operativo de vacunación. Todo el equipo de salud siguió trabajando, en la enfermería, nuestros médicos empezaron a reforzar, el que estaba reforzando la terapia empezó a reforzar la vacunación. No es casual que podamos tener estos mega operativos y con la organización que tenemos. y ahora esto le agregamos lo no COVID, lo COVID, la vacunación, digo, los testeos porque estamos aumentando el número de testeos. Está bueno que sepamos cuántos casos hay y esto va de la mano de que estamos aumentando los testeos. con el recurso humano es finito. Hoy tenemos, por suerte, muchos laboratorios en toda la provincia. Vamos a ver que el testeo es rápido ahora. No solo en la realización, sino en el resultado. Tenemos en toda la provincia. Es una fortaleza que logramos en este periodo. Ministra, tenemos más números de cámaras. Es finito y está agotado en el recurso humano. ¿Cuán cerca barra lejos estamos en la provincia de Santa Fe de que se incrementen las restricciones de circulación? Mira, vamos a ir muy de la mano de lo que ocurra a nivel nacional. Yo, viendo la realidad de los desayos, de la AMBA, entiendo que tiene que venir desde allí. Así que estamos mirando muy atentamente. Nosotros hoy insistimos porque también hace mucho que decimos que la cuestión paternalista del Estado también tiene un límite, ¿no es cierto? Llama la atención que la ciudadanía no esté escuchando, no esté viendo, no esté mirando a salud que está agotada. Entonces, necesitamos. No es momento de socializar, es momento de cuidarnos, de colocarnos en los riesgos como corresponde, no correglar más con eso, lavar las manos, mantener distancia. Entonces, tengamos todos estos cuidados porque a todos nos interesa sostener los trabajos y de hecho se ha hecho un esfuerzo enorme por hacerlo, enorme. La presencialidad, por ejemplo, es algo que no haya traído problemáticas. Ahora, cuando yo paso por las puertas de las escuelas, sí me preocupo, si vos lo has visto. Sí, sí, todos amontonados, los padres, esperando a los chicos, dejando, charlando. Los niños están muy conscientes, pero a ver, gente, cuando lo vamos a buscar tengamos cuidadosos. Mantengamos la distancia pertinente. O sea, es momento de evitar las mutaciones. Nos preocupamos de las cepas extranjeras. También podemos poder ver nuestra propia cepa. Me refiero a que cuanto más se transmita el virus, una persona al lado tiene capacidad de mutar, de cambiar, para sobrevivir. Bueno, debemos evitar esto. ¿Hay alguna explicación de por qué se están dando más casos graves en personas jóvenes? Mira, se ha visto en el mundo, también tiende a pensar que hay más vacunación en los adultos. También los adultos mayores se cuidan más, ellos le hemos explicado muy bien que si bien tienen la primera dosis, tienen que esperar a completar el esquema, a tener esquema de las dos dosis, para tener inmunidad. Este grupo se está cuidando mucho más, seguramente tenga que ver con eso. Pero en el mundo se ha visto esto. Ministra, hay muchos, yo estoy viendo los mensajes de la gente, muchos dicen que piden más controles. La pregunta es si esto de alguna manera es una alternativa o es inviable. ¿Más controles? Sí. ¿Más controles? Sí. ¿Más policía, me dicen? Claro. Yo te pregunto, ¿vos creés que esa es la solución? No, yo no, pero hay mucha gente que lo viene pidiendo. Yo creo que no, pero bueno. Yo creo que ya en estos momentos yo le pido que miren a un médico, que miren a una enfermera cómo están, cómo están de agotados, cómo están poniendo el cuerpo. Me parece que no hace falta que me estén diciendo que me pongan el barrijo como corresponde. Digo, por favor, hay un cambio de tono de miscarria o mío, es decir, somos una sociedad, debemos cuidarnos, después no digamos cuando nos falte una cama, cuando estemos dando una vuelta, cosas que no ocurrieron toda la pandemia. Se ha trabajado denodadamente para que todos tengan atención en tiempo y forma y la han tenido. Hoy que estamos pidiendo ese compromiso de redoblar esfuerzos, de cuidarnos, de evitar la socialización más allá de la necesaria, que la del trabajo, con cuidado, con protocolo. Estamos atravesando, comenzando a atravesar la etapa más difícil de toda la pandemia. No sé si va a ser la única porque esta pandemia no tenemos fecha de fin, no tenemos. O sea, es muy importante en estas próximas dos semanas, por lo menos, incrementar los cuidados a ver si podemos hacer que la curva se sostenga. Recién... Yo te comento en qué momento se disparó. Generalmente te lo cuento. ¿En qué momento? Después de semanas tantas, con los viajeros, la gente que vino me acuerda el lunes posterior, la cantidad de consultas y los hisopados de esos viajeros que nos daban un 60% positivo. Bueno, hablan las claras de que no se está entendiendo que no es momento de ir a otros lugares donde hay gran circulación, que es momento que nos queremos movilizar y la situación lo amerita, que nos escuchen si lo amerita, en este momento no, hay algo de cercanía dentro de la provincia. Pero extremar en los cuidados. Recuerdo estar al aire el jueves santo desde las 5 y media de la mañana que arranca el programa y ya veíamos colas de autos para atravesar el peaje y ingresar a la ruta 19 y ir para Córdoba, que nos llamó la atención. Era una fila de autos, uno tras otro, todos escapando, todos rajando para tomarse unos días y ahí empezó la cosa. A partir de eso es lo que estamos viviendo hoy. A partir de eso. Recién Geraldine, nuestra compañera, decía, en Santa Fe se confirmaron 79, 80 casos. En Santo Tomé. En Santo Tomé, perdón. 80 casos. Nos pareció una cifra altísima. Sí, sí, sí. Tenemos localidades pequeñas, no importa nombrarlas, con muchos casos que se está hablando para aumentar las restricciones hoy, hoy potestad de los intendentes y presidentes comunales que tienen mayores restricciones locales. Y más, muchas veces estamos viendo a ver que hay alguna directiva nacional, pero yo creo que, bueno, es momento de que cada uno tome conciencia de la situación que estamos atravesando y que vamos a atravesar. Por eso, para que me contactás, tengo que ser muy clara, muy clara y dar información de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir. Ministra, en la redacción de Aire Digital la tenemos a Valentina Fassi, Vale, te saludo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? La sumamos a Vale y después sumamos al resto de la mesa también porque seguramente hay más preguntas. Ministra, ¿cómo le va? Bien, quería consultarle usted habló de que estamos aumentando los testeos, en Rosario se pusieron dispositivos fijos, en el sur también hay un testar también haciendo testeos. En el resto de la provincia, ¿qué es lo que van a hacer? Y si bien se está aumentando el testeo, ¿cuál es la capacidad que tenemos hoy en la provincia para realizarlo? Si venimos comprando test y preguntarle si vamos a testear más allá de los síntomas o no. Sí, mira, de la mano de la red que existe de laboratorios de violación molecular, tenemos un laboratorio que lo que hemos probado por ejemplo en Rafaela que no teníamos, Rafaela tenía que derivar a Santa Fe y Santa Fe absorber toda la región lo cual demoraba. Bueno, solo está uno en Rafaela que puede tomar Rafaela y región, tenemos dos aparatos en Santa Fe que pueden duplicar a lo cual le hemos agregado además extractor de acido nucleico con lo cual te explico que un procedimiento que se hacía manual más allá de los aparatos que se llama en Real Time al tener el extractor todo se agiliza hasta que la capacidad es alta. En Rosario que tiene toda la zona dura hay siete laboratorios vivo se está instalando terminado terno hoy tenemos capacidad de generar testeos y de procesarlo procesarlo se puede procesar rápidamente. a lo cual le sumamos los antígenos que se pueden hacer en el momento en los detectados o en los centros de salud o sea que si tenemos un síntoma nos acercamos a cualquiera de los puntos de los hospitales vamos a tener puntos móviles parpas donde la gente se pueda acercarse puede testear y ante la duda aislarse inmediatamente inmediatamente es la clave ¿Evalúan volver a tomar el criterio clínico epidemiológico? Mira en estos momentos no estamos haciendo testeos cuando vos tenés un grupo familiar que están en contacto se aíslan todos si saben que tengas o no el positivo de su conviviente la indicación es contacto estrecho se aíslan después o no hizo par pero no se está haciendo en este momento el criterio clínico epidemiológico Ministra ¿es cierto que en pocas horas se terminan las vacunas que hay en Santa Fe? Bueno no es bueno y es malo es bueno porque estamos en un ritmo rápido de vacunación hoy es miércoles la tenemos para jueves viernes y quizás según como tengamos hay algo para el sábado o sea a este ritmo el sábado se terminan las vacunas claro podríamos vacunar algo el sábado creemos depende de la cantidad de turnos dado llegarían el sábado perdón pero lo que acabo de decir es un dato muy contundente a este ritmo de vacunación el sábado se terminan las vacunas casi todo el país es más contundente todavía ¿está previsto de aquí al sábado de aquí al domingo la llegada de más vacunas tiene esa información? no tenemos novedades así como lleguen nosotros habrán visto las empezamos a colocar en forma inmediata es decir estamos muy finiendo el stock porque a lo mejor quedan alguna localidad así que inmediatamente si no se colocan se redistribuyen vamos siguiendo muy de cerca cuando vos tenés mucha cantidad es un tema cuando tenés poquitas vas contando cada vacuna dónde está cómo está está esperando un brazo y si no la vamos colocando lo bueno es que vamos a un buen ritmo lo malo es que no hay vacunas ministra hay mucha gente que pregunta desde esta mañana si es cierto que ya están vacunando a gente de 18 a 59 años pero ahora usted me dice no pero en sábado se termina la vacuna no te lo claro ayer estuvo circulando no sé de dónde ni cómo podían anotarse los de 18 a 59 en el registro te lo claro siempre se pudieron anotar en el día uno claro cuando se abrió el registro y está bueno quizás los primeros días dijimos que esperaron un poquito para que los mayores que no se colapsara la página nada más pero desde el inicio nuestra página tiene la propiedad como la de Buenos Aires que vos te podés anotar la de Cava te va diciendo bueno hoy se habilita a los mayores de 60 más que te anotar está bueno que quien tenga la decisión la voluntad sería la palabra de vacunarse ya se anote para que uno pueda dimensionar cuál es el número de vacunas que estaríamos requiriendo pero siempre se puede anotar el registro claro claro aquí nos preguntan claro ministra hay gente que se anotó que nos están llamando y quiere saber si puede chequear si está bien anotada si te anotaste ya está porque dice tengo a mi papá de 68 y no me avisan no me llaman por la web y ahí te te marca vos ponen ingresás en el mismo lugar que tenés el turno en ese cosito cuando ingresás la página donde dice vacunate que está en rosa ingresás como si volviera a anotar ponés el el número de trámite y te aparece si el turno ya fue dado y vos no te dijiste cuenta que aparece si tuve turno hasta el día o usted tiene turno hasta el día o está anotado su turno no te va dado podés confirmar que ahí te aparece perfecto que está anotado ¿está garantizada la asistencia a las escuelas por ahora para todo el año a pesar de todo dependemos de que haya algún cambio a nivel nacional hoy mañana pasado no te quiero decir de una manera digo no hay ninguna novedad al respecto no hay ningún cambio a nivel provincial a eso me refiero desde ese lado o sea yo lo puedo garantizar porque no sé no he visto la conferencia desde Carlos a ver si me fico depende de que haya algún tipo de novedades provinciales nacionales de las cuales yo hoy hasta ahora no tengo noticias ministra algunas preguntas más en el interés vamos a ir midiendo es decir a depender de cómo cómo avance esta situación epidemiológica no han ocurrido inconvenientes preocupantes dentro de la estáula si vos decís que no te preocupes no te preocupes afuera pero la presencialidad es algo como defender mucho si en algún momento se interrumpe porque hay alguna alguna medida nacional bueno se da esto y la idea nuestra es insistir con la presencialidad con todos los cuidados y si tenemos que hablar con las mamis afuera hablaremos con las mamis afuera en un ratito volvemos al aire digital tenemos algunas preguntas aquí en la mesa Facu ministra hace muy pocos días nada más se reunió el gobierno nacional a través de una reunión virtual con especialistas que le recomendaron obviamente reforzar las restricciones tratar de hacer una especie de fase 1 o fase 2 focalizadas de muy corto plazo eso es viable si no existiría el tema económico ¿sería lo recomendable para este momento? viendo uno cómo viene esta evolución probablemente sea sí, sí, ya sabemos nosotros que estamos con la recomendación porque uno tiene conversación con los colegas obviamente lo que se recomienda en estos casos más después de tanto tiempo de pandemia si se ve una duplicación tan rápida una contagiosidad tan alta una agresividad como la que vemos especialmente un número de ocupación de clases como lo que uno está viendo lo que estamos viendo en AMBA y en CABA esto se traslada por un pequeño delito pero se traslada a nuestra provincia uno lo recomienda pero con tiempos acotados con principio y con fin es lo que dijeron los especialistas con fecha de inicio y con fecha de fin sabemos ministra que tiene un suma ya ahora si vamos a la última pregunta muy breve pero sintéticamente y me parece que es importante para la ciudad de Santa Fe en el sentido de saber está pasando en San Guillermo como decía José está pasando en Sunchales donde los municipios han tomado medidas más duras endurecimiento de algunas restricciones ¿qué sugerencia le haría a la municipalidad de Santa Fe en qué momento se evaluaría o a quién le corresponde qué tendría que hacer el intendente en caso de articulamos muy bien con la con la intendencia de Santa Fe como articulamos con la de Rosario las conversaciones son siempre muy fluidas básicamente lo que uno va mirando a lo que ocurrió en estos dos lugares son lugares pequeños no se me acuerdan tuvimos casos muy puntuales como carreras en la primera hora que se cerraban rápidamente es mucho más sencillo en los lugares chicos en los lugares más pequeños la indicación es rápidamente cerrar controlarlo como una cuarentena este local cerrada y se sale hacia adelante por otra parte sabíamos sabíamos que la región centro-norte iba a ser la más afectada ¿por qué? porque el sur fue el más afectado en la primera ola entonces de algún modo hay cierta inmunidad ¿eh? más allá de los casos que tenemos positivos porque en el caso detectado hay unos tres no detectados o sea hay una cierta inmunidad pero en el centro-norte nunca llegamos a tener una situación muy complicada en la primera ola no sé si ustedes recuerdan nunca llegamos pensábamos que subieron y más o menos se acomodó ahora entonces sabíamos que el centro-norte se inmunidad también existe y era muy probable que comenzara por ahí como tal cual se está viendo así que cuando tenemos una localidad como un millero como un chale donde tenemos una cantidad de casos importantes bueno cada intendente presidente comunal tiene la capacidad de poder tomar las medidas restrictivas y aconsejarlo en los lugares que tiene porque hemos tenido muy buenos resultados en esos casos bien ministra las dos en una y terminamos la primera siguen priorizando las grandes ciudades para la vacunación de mayores de 70 la segunda la provincia de Santa Fe Concordia y Entre Ríos están avanzando para comprar sus propias vacunas sí sé que los gobernadores están en conversaciones lo que pasa es que yo te digo no es que sea tan sencillo porque si no llegan a la Argentina es porque no hay capacidad de entrega de los laboratorios serios estamos hablando hablamos de los laboratorios serios de países soberanos que puedan enviar una partida entonces en ese sentido se está trabajando pero sí la región del centro está evaluando todas las posibilidades al respecto y se sigue priorizando las grandes ciudades para vacunar a la gente de más de 70 en la última entrega se distribuyó en toda la provincia para intentar llegar a 70 años en toda la provincia quedó algún lugar que a lo mejor tenía tres mayores de 70 y bueno quedaron ahí sueltos que pueden acercarse a la localidad vecina o en la próxima entrega se llevará pero más o menos con la última entrega que fue del lunes estaríamos llegando a septiembre en toda la provincia más real las indicaciones que tenemos nacionales que utilizar Santa Fe y la Santa Fe Rosario de Gran Rosario y bueno en ese sentido sí estamos viendo que estamos bajando de 70 años Ministra realmente muchas gracias por este contacto con la área de Santa Fe ha sido muy clara y bueno en la medida de lo posible nosotros aportamos nuestros organistas colaboramos como ponemos podemos que estar comunicando bien como lo hacen que es momento de eso de tener comunicación paciente real no llevar miedo porque esto no sirve no suma pero sí mucha responsabilidad de momento de mucha responsabilidad de mucha empatía con la gente de salud y de cuidarnos al máximo gracias que tenga buen día bueno bueno cariño a todos bueno nos quedamos con algunos la tengo a Vale desde Aire Digital estamos aquí en la mesa también yo fui anotando algunas frases me ayudan si falta alguna y después conversamos un rato entre todos y sacamos algunas conclusiones de lo que acabamos de escuchar primero arrancamos esta entrevista con la palabra de Carla Bisotti que hace un ratito nada más había hablado en Buenos Aires y empezó diciendo es el peor mensaje que debo dar desde el comienzo de la pandemia así arrancó la ministra de la Nación la ministra de la provincia dijo el sábado se terminan las vacunas en la provincia de Santa Fe desde el sábado no hay más vacunas y no hay novedades sobre la llegada de más vacunas en todo el país en todo el país reitero el sábado se terminan las vacunas porque estamos todos acá che pero es cierto que empiezan a vacunar a los que tienen 18 y 59 no hay más vacunas se terminan hay que esperar la llegada de más vacunas que por ahora no están en agenda dijo si seguimos así tenemos un colapso en pocos días en Santa Fe estamos frente a una segunda ola de mayor agresividad contundente difícil y rápida los recursos humanos son finitos porque pongan más camas y los médicos ¿dónde los sacás? no cualquier médico está en condiciones de trabajar en una terapia intensiva porque no está capacitado y además está agotado algunos datos como para tener en cuenta si seguimos en este ritmo ya no va a alcanzar la estructura que teníamos armada durante la primera ola Semana Santa fue el disparador de este pico de esta segunda ola de la explosión de la segunda ola y como no nos cuidamos y no aceptamos lo que pasa los que trajeron el virus o los que llevaron el virus ese virus se sigue replicando entre todos si el fin de semana estaban prohibidas las reuniones familiares y pensemos un minuto ¿cuántos de nosotros tuvimos reuniones familiares o fuimos testigos de reuniones familiares en el vecino en la cuadra? Vale no nos ves entonces te doy a vos el primer pie como para hacer tu comentario te escuchamos bien José yo te escuchaba y la verdad que sí escuchar a la ministra decir que la estructura que tenemos hoy que dio respuesta en la primera ola no va a alcanzar para darlo en la segunda realmente es algo digamos preocupante ¿no? y obviamente lo que apelan es a la responsabilidad ciudadana a que nos cuidemos más un poco de ciencia todavía no sé si hay medidas nacionales pero un poco dejó entrever también que podría haber anuncios nacionales en las próximas horas Carla Bisotti en la conferencia de prensa dio a entender como que hay que esperar uno o dos días más para ver cómo sigue esta curva entonces uno o dos días más llegas al viernes el viernes puede haber alguna yo te voy a hablar desde el punto de vista de alguien de la comunicación yo te voy a dar la lectura como un comunicador cambió el tono cambió el tono de Bisotti no es casual que Bisotti arranque diciendo buen día es el peor mensaje que me toca dar desde el arranque de la pandemia cambió el tono de Martorano como comunicador te digo me da la sensación de que el cambio de tono implica crear las condiciones como para el viernes anunciar algún tipo de restricción nueva a nivel nacional cambió el tono yo creo que no no hay dudas de eso pensamos que tuvimos casi 30.000 casos en el día de ayer en el país la provincia de San Rafael llegó a los 1.800 la ciudad de Santa Fe estuvo 165 de un promedio que veníamos teniendo por día para que la gente entienda estos números estamos en 27.000 ayer y el año pasado el máximo fue 18.000 en un día por eso estamos mucho peor que el año pasado a nivel provincia yo siempre pongo en duda el tema de si esta vez se testean muchísimo más y duplicaste el nivel de testeos no lo sé pero evidentemente los números son muy preocupantes la positividad tendrías que respecto a los testeos hay que aclarar que nosotros seguimos testeando a las personas que tienen síntomas entonces lo que es aumento es la cantidad de personas sintomáticas la positividad viene siendo por encima del 50% por eso la ministra decía estamos aumentando los testeos porque realmente la demanda es mucho más grande y el 0800 está teniendo una demanda incluso la semana pasada la alertaban y seguramente si consultamos ahora está es muy superior a la de la semana pasada que tenían 16 llamados en una hora en un día perdón en cuatro horas y en eso ella lo que dice bueno yo le consulté no hablo de nuevas estrategias de testeo más allá de los síntomas y de que están digamos con la capacidad operativa de testeo trabajando al máximo pero con capacidad todavía de tesear por eso dijo que no están pensando en detectar digamos diagnosticar positivos por criterio clínico epidemiológico que es lo que hicimos en la primera ola cuando la capacidad de testeo no era la adecuada en eso dijo bueno se amplió vamos a seguir testeando esperemos que esté así ¿no? y eso nos da la certeza también del diagnóstico y es bueno que esté así pero ante la gran demanda digo hay que ver cuál respuesta estamos dando ¿no? hay que ver los laboratorios cómo responden los insumos digamos también es otro punto Martorano en ese punto nos dejó tranquilos esperemos digamos que esté así ¿no? la sumo a Cata Cata algo para decir después de escuchar a las dos ministras me parece que hay incertidumbre por parte del gobierno con relación al tema vacunas la certidumbre es que se terminaron incertidumbre porque además no se sabe realmente cuándo puedan llegar a venir vacunas de Rusia o de China no se sabe es lo que dejó también Bisotti muy en claro hoy cuando le preguntaron en la conferencia de prensa este dato también que el centro norte sea el más afectado porque es un dato nuevo claro decíamos el año pasado era Rosario Rosario y Venado Tuerto Rosario y todos los departamentos del sur de la provincia de Santa Fe y ahora la cosa se nos está viniendo cada vez más cerca digamos todo el centro norte de la provincia somos nosotros claro porque nosotros no tenemos inmunidad fue donde menos casos hubo y también eso se nota y se impacta hoy en la provincia buen punto para ir cerrando si para ir cerrando me parece que fue digamos no sé si hay mucho más para agregar a todo lo que dijo Martorano no solamente con sus palabras sino también con su tono de voz no hay mucha vuelta no hay mucha vuelta o sea hay que cuidarse realmente dijo no es momento para socializar empatía con la gente de salud por favor empatía con la gente de salud acá estoy hablando con una persona que me dice que dejemos de andar a lo loco una persona del sector de salud porque no vamos a dar abasto ella me dice nosotros el personal de salud porque ya no podemos con toda la intensidad que hay en materia de COVID de casos que se dan de internaciones se está agregando todo lo otro que está pasando que el año pasado no pasaba accidentes tiroteos realmente hay que cuidarse hay que ser responsables y estar a la altura de las circunstancias Adrián para ir cerrando tu mirada evidentemente es el mensaje unilateral lo mismo que dijo Carla Bisotti en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires acerca de la situación del país la misma manera lo dijo la Ministra de Salud Sonia Martorano Santa Fe no está exento de lo que sucede en el país Vale gracias te despedimos un beso grande bueno me quedo con este un posible título se terminan las vacunas el sábado se terminan las vacunas el sábado estos son números son datos no es una mirada una opinión un análisis se terminan las vacunas el sábado y no hay a la vista prevista ninguna llegada de vacunas a la Argentina bueno no hay mucho más para decir seguramente algunos están diciendo pero por qué no hay más controles o por qué por qué están generando caos yo siempre fui fanática de los controles Curioto vos lo sabés siempre siempre desde que empezó la pandemia fue súper fanática de lo necesario que es hacer controles y lo que dijo Sonia Martorano dijo ¿en qué cambia? no pero además qué loco que seamos tan infantiles claro que necesitemos a alguien que nos controle que necesitemos que hacer como Chile que tiene un toque de queda para entrar en razones o sea cuando nos dicen no muchachos no hay más medidas porque ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer nada más y te agrego algo si hubiese un toque de queda no lo cumpliríamos tenemos ahora la paradoja increíble la ciudad colapsada con colectivos cruzados en las calles porque quieren trabajar y al mismo momento una ministra que te dice que en un colectivo de turismo lleno de santafesinos había 25 enfermos con coronavirus que fueron detenidos allá en Santa Cruz y que lo que se está pensando no es en reducir las restricciones sino en aumentarlas ¿no? digo ¿cómo salimos de esta encrucijada? y en esto me parece que no hay que echarle la culo o sea siempre tenemos esta cuestión de bueno el gobierno bueno esto realmente hay que mirarnos nosotros lo que hicimos en el verano y hoy la pelota está de nuestro lado de la cancha tenemos que actuar y tenemos que cuidarnos y pensar por favor en la gente de salud que está trabajando a contrarreloj desde hace un año y en nosotros porque cada vez hay casos graves de jóvenes si vos tenés 30 25 a mí no me pasa nada no papá anda ahora anda ahora a la terapia intensiva del Cuyen del Iturraspe de Rafaela o de cualquier otro de los hospitales de la provincia bueno espero que haya servido para algo a mí por lo menos me sirvió para entender que cambió el discurso porque cambió el escenario porque cambió el escenario si te dicen se nos terminan las vacunas el sábado si te dicen esto es peor que el año pasado y si te dicen no alcanza con la estructura que teníamos y colapsamos en pocos días no es vuelta son datos de la realidad 20 de la realidad